Enfrentamiento muy complicado Trata de salir a buscarlo Decade con bastante ventaja A ver quién es el primero Pero de momento Decade que está respondiendo Bastante bien Hasco se está tragando Muchos pique y fire Cuidado que Sonic Empieza a dar esos fares Continuamente Cuidado con ese Va que ir Pero vamos a ver De momento Iba a decirte eso Lo estampa Que bastante dominio Cuidado con ese town Sí, sí, sí Bastante dominio Por parte de Decade Está jugando muy a distancia Con ese fuego Ahí espiritual En eso Como se quiera llamar Y claro Está manteniendo a distancia Entonces Sonic No se puede acercar En este caso Hasco Así que bueno Ahora está en empate Pero claro Esta vida de ventaja Se va a notar Se va a notar En el transcurso De esta primera partida Pues sorprendente Sorprendente Decade Que parece ser Que si tiene Bueno El matchup de Sonic Se lo tenía estuviadísimo Porque al fin y al cabo Ya lleva muchos años Encontrándoselo Pero Pero se le está dando Mucho mejor ahora Ha hecho una gran partida Uff Hasco Que intentaba responder Con ese face smash Pero que no le salía del todo Ahora lo buscaba Con el back air Vamos a ver Si puede Cazarlo bien El dash Que ahora sí le salía bien A Hasco Que trata de buscar El empate como puede Decade que se defiende Bastante bien Encajando Muy buenos Pk5 A ver Quién se lo lleva primero Cuidado ese grab Bastante bien hecho Por parte de Decade Quién sabe Vamos a ver Porque de momento La ventaja es clara Para Decade Y Hasco Se le está Le está costando Bastante llevarse Al cabo De un Sonic Que Uff Mal He hecho Ese Ese Hirdosh Un poquito De susto Por parte de Decade Y que Hasco Ha castigado Bastante bien Con ese face smash Pero aún así La ventaja es Completamente para Decade Ahí lo intentaba Hacer el lío Con ese Con ese Yo-Yo Arras del suelo Vamos a ver Si Hasco Puede remontar esto Pero de momento La ventaja La lleva Decade Vuelve a autofuscar Ahora con el Aper El backer Continuo Que si te pilla Con el backer Estás muertísimo A ver lo que puede hacer El grab ahora De Hasco Que lo intentaba Uy cuidado Que ahí si le salía bien La bola A ver lo que puede hacer Hasco Que sigue empatando Que trata de Buscar ese grab Ahora trataba de adivinarle Con ese face smash Trata de volver Pero han vuelto Hasta en empate Claro Ahora la partida Si la verdad Se puede volver a favor De Hasco Le está saliendo mejor Ahora las cosas A Hasco Está reaccionando mucho mejor Está encajando bastante grabs Y ahora es el que sufre Un poco Nes Me impresiona Ese air dodge Que prácticamente Flota en el aire Nes O sea Le permite volver Con mucha facilidad Al escenario Sin necesidad de optar Por decisiones más arriesgadas Como un pique y sander Pero Bueno Ahora es Hasco El que está un poco En problemas Ahí fallaba El pique y sander De Kady Se encuentra ahora En problemas Hasco Que intentaba ahí Que te cubría el borde Con ese Con ese saltador El dash Que sigue poniéndolo En problema Que trata de buscar Ahora con el fade Y pone la delantera Hasco Vamos a ver si De Kady puede remontar Esto que ahora Buscaba ahí Con ese abes match Ahí a la desesperada Fuera de mi vista Erizo Aparta de mi vista Así que vamos a Vamos a ver Si se lo pueden llevar Cuanto antes O si es Hasco El que pone la primera En el marcador El fade Que le salía bien A Hasco Tratan de buscarse Ahora El spin dash Que no le salía del todo El home attack Que diga Vamos a ver Lo que Lo que pueda hacer De Kady se lo puede llevar Ahora efectivamente Lo intentaba Lo intentaba Varias veces Con ese abes match Con ese yo yo Y ahora si que se lo llevaba A ver lo que hacen Estos dos jugadores De momento Hasco Lo tiene en la delantera Pero estamos ya En esta última vida En esta primera partida En la que puede pasar Cualquier cosa Hasco ahora Mucho más inteligente Relacionando Mucho mejor Y respondiendo bien Con esos dash Y con esos graph Alternándolos Continuamente Ahora es De Kadel Que trata de volver Al escenario Buscando con esos P.K. Fire Que ahora le están saliendo Menos de los esperados Volve a intentarlo Ahora ahí Arrace el suelo Con ese P.K. Fire Pero sigue sin salirle Trataba de leerle Que fuera a rolear Para atrás Pero no le ha funcionado El P.K. Sander Que utiliza para cubrirse Ahora es ese nade Pero cuidado Porque ahí está Hasco Con ese graph Recibiéndolo P.K. Fire Que vuelve a recibir Hasco Pero que no le ha dañado Gran cosa Cuidado porque se va a poner Un problema la cosa Hasco Trata de volver Cuidado con el Jojo No ha sido suficiente Porque tenía la invencibilidad Hasco Y vamos a ver Quien se lleva esto primero Porque está la cosa ya En un punto bastante complicado No hay ningún líder actual Tal y como indica la pantalla Puede pasar cualquier cosa En esta primera partida En el winner semifinal Esperan en la winner final Kaji o Iván de Sevilla A ver lo que puede ocurrir De momento vamos a ver Que pasa Pero de momento Bien ese BF Tears Por parte de Hasco Trata de buscar Adivinarle con el F.Smash Pero esperaba bastante Y va a que ir Y pone la primera Hasco Pues nada mal Nada mal Por parte de De Hasco Que ha logrado Que ha logrado salvar La partida Al final Ha sufrido bastante Si Al principio ha empezado Bastante frio Si es verdad Que le ha costado Ahí calentar motores Pero luego Wow Ha Ha dado la vuelta Bastante bien De hecho Justo cuando acaba la partida Han puesto las cámaras De la silla Y no estaba Él no estaba Haskudio Madre mía Se ha convertido en Sonic De verdad O sea Se ha levantado de la silla Y se ha ido ahí En la rune Así que bueno A ver Yo supongo que optarán Para los mismos picks Si ambos son mains De eso Pero A ver que tal Habían puesto el tema De Yoshi Increíble Es una partida Que realmente Puede pasar Cualquier cosa Y que podemos Irnos a quinta partida De momento Haskud Que va Va a Va a ir al baño Va a tratar de Calmarse un poco Ah mira Ahí volvía Muchas acciones Típicas Para calmar el mindset En este mejor de 5 Que las partidas Son bastante largas Que hay que ir Muy calmados A controlarlo todo Porque eso Es un juego mental Muy grande Si la verdad Yo creo que el 80 Bueno El 70% De esto Es casi todo psicológicamente Bueno y como tenga Un mal día Tal y cual Si 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 Es que Y eso Al ser las partidas Largas Una partida puede ser Muy intensa Y agotarte mentalmente Y entonces Si no tienes una fortaleza Mental grande De estar ahí Motivado y demás Te puede costar Muy caro Pero bueno Empezamos la partida De momento reparto Bastante bueno Por parte de los dos Bastantes Va a querer Que ha logrado Encajar Hasku Ahora es Decade El que intentaba Acertar ese PK Fire Pero no que no le salía Ahora hay el Home Attack Por parte de Sonic Para tratar de cazarlo Estamos sin Yoshi Ese escenario Si es bastante Bastante pequeñito Tiene una Blast Bastante pequeñito Pero que tiene Tiene bastante similitud Con el escenario De campo De batalla Así que bueno Vamos a ver Que puede pasar aquí Si Decade Puede empatarlo Si Hakusilla Primera Va a que ir Por parte de Decade Esos va a que ir Bastante molestos Por parte de Nes Bastante demoledores Y que pone Ha empezado Bastante fuerte Al principio Así que Si 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 Es que tal sigue Completamente Decade que hemos visto Que siempre tiene Unos inicios Bastante buenos Según lo he visto En esas dos partidas Ahora le queda El aguantar Todo lo que pueda Y no tirarlo Por la borda Rápido Hay que aprovechar Esa ventaja Que ha logrado conseguir De momento Un 22% Y puede seguir Rascándole más Ahora hay el Home Attack Que le salía Bastante bien A Hasku Sigue buscándolo Con el Pique Y Sander Se van a buscar Los dos Ahora el Fail Por parte de Decade Que le salía bien El Pique y Fire Para lograr sumar Porcentaje Cuidado El Backthrough Ese es una de las Almas más letales De Nes El Pique y Sander Para tratar de cubrir El escenario Bueno Ese da un Smash Para no dejarle Volver con tranquilidad Se le está poniendo La cosa fea A Hasku Por el momento Tiene que quitarle Esa vida Cuanto antes Trataba de leerle Con el F Smash Uy cuidado Porque nos vamos A un 3-1 Y se le pone Ahora si Se le ponen las cosas Feas a Hasku Hasku que respiraba Ahí con tranquilidad Que se tomaba su tiempo Para volver Porque la verdad Que esta partida Se le está poniendo Muy cuesta arriba Y si no Piensa en algo rápido Puede perderla Así que Vamos a ver Si consigue llevarse Cuanto antes Decade que está Bastante astuto Por el momento Que no tiene prisa Que va a sumarle Porcentaje poco a poco Creo que Hasku Se está Su mente Se está derrumbando Completamente Si la verdad Es que justamente Ahora de repente Que te saque O sea Ibas ganando Ten un 1-0 Pero de repente Ahora te saca dos vidas Sin Hombre No fácilmente Porque está 178 Pero La verdad es que Estamos viendo Que niega constantemente Con la cabeza Que no le salen las cosas Como quiere Ahora si que le salía Ese down tilt Que ya era ahora Pero que aún así Nikai tiene una ventaja Muy grande Que le va a costar mucho Poder remontar esto Ahora otra vez Sonic con esa bola Para seguir sumando Porcentaje Vuelvo otra vez A buscarlo Con ese Apeir Con el famoso Apeir El Apeir de Sonic El que no conecta Un saludo para Smash Cadiz Así que Vamos a ver Lo que sea Que puede hacer El Hasku De El Hasku De Sonic Iba a decir El Sonic De Hasku Que de momento Se le está poniendo Las cosas Las cosas feas A Hasku Porque tiene que Reaccionar cuanto antes Pero que tiene Está en un porcentaje Muy alto de Kade 86% Va a tratar de reaccionar Va a tratar de buscarlo Ahora con el Rayo Para seguir sumando El porcentaje Otro Picking Sander Va a intentarlo Una vez más No se va a dejar Nada fácil Vamos a ir a buscarla Ahora Cuidado con el Jojo Que puede llevársela A ver quién se lleva esto ¡Ah! El Jojo en la boca Y de Kade Pone el empate Uno a uno Pues sí Está pasando lo mismo Pero por la estadística Debería ganar ahora De Kade Uno a tres O sea Madre mía Sí Solo que aquí Está Hay bastante Bastante equilibrio Es cierto que Que el nivel Entre Vidad y Manolo A priori apuntaba Más a ganar Vidad Pero que Hasku Y de Kade Hasku SID 1 De Kade SID 4 Pero Jugadores con un nivel Muy 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 parecidos O sea Que puede pasar Cualquier cosa Perfectamente Y que son dos jugadores Que pueden ganar el torneo Perfectamente Así que Vamos a ver ¿Qué escenario tenemos ahora? Le toca escoger a Hasku Vamos a ir a campo de batalla No parece que vayamos a cambiar De esquemas Cuidado Porque tenemos cambio Oh Pues sí Se ve que se ha arrepentido De ese Sonic Y ha dicho Venga Vamos a formar Sí es verdad Que está bastante como No sé Lo veo triste Lo veo como Está intentando resetearse Hasku Ha hecho meditación Para volver Mart Es un personaje Que usa mucho más En Ultimate Sonic era su Personaje más emblemático En En Smash Bros 4 Pero es verdad Que ahora está haciendo Una cosa mejor con Mart Demostrando Que Mart No es un personaje Tan inútil Porque siempre se ha dicho Que el personaje bueno De los dos Es Lucina Y que Mart Es bastante inútil En comparación Y demás Pero la verdad Es que Hasku Está logrando Manejarlo a un nivel En el que Puede callar bocas ¿No? Muy bien Cuidado Con ese Side B Que respondía bastante bien Trata de salir a buscarlo Con ese Impeo De Kade Que no lograba Techear bien Tiene que volver Le responde Con ese counter Y es una cosa Muy importante Por la que yo creo Que debería haber Reaccionado antes Y sacar a Mart Antes Todos los personajes De counter Bueno Al menos Mart Y Lucina Con ese contraataque Pueden responder A la vuelta De Ness Con ese P.K. Sander Y llevárselo O sea Y no dejarle volver Así que Tiene Hasku Un arma muy buena Para impedir Que se pueda Que de Kade Pueda volver Con normalidad Y de momento Le está sirviendo Bastante bien La elección Alex de Kader Que intenta Con los P.K. Fire Que se le pone La cosa un poco Más fea El back air Para lanzarlo Por los aires Pero Hasku Que no tiene problema Calculaba mal No puede recuperarse Se lamentaba un poco Pero tratando de meditar Para calmarnos Vamos a calmarnos Un poco Ha sido un poquito Desafortunado Cuidado Que bajan ahí Al fondo Un poquito Un poquito Claro Tiene recuperación Regulera ¿No Ness? Sí Sí Una vez que Tienes que controlarla Con mucho cuidado Y no estoy seguro Realmente no me he fijado Si ha sido Si ha sido Un Un lucky De que Hasku Lo ha hecho bien O que ha sido Un fail de Kade La verdad es que no he podido fijarme Pero Pero sí O sea Es una recuperación Que si Que si estás atento Y sabes timearlo bien Puedes salir a buscarlo Y Mark Precisamente Es un personaje Que tiene mucha facilidad Para gimpear Y para salir a buscar En el aire A cazar Entonces Este Machal Le puede salir Muy favorable A Hasku Ahora el Vaker Que trata de lanzarlo Por los aires Otra vez Que salía a cazarlo Pero de Kade Que es muy astuto Haciendo ese air dodge De Kade Que trata de volver Como puede Es ahora Ahora ha intentado El Piki Sander Pero recibía El side B Por parte de Hasku Volvía Obvio Cuidado Cuidado Ahí con el A B Para intentar Rematarlo Pero que no le salía Y podría haberle castigado Bastante duro De Kade Y vamos a ver Hasku Que le tiene que quitar Esa vida Cuanto antes El Neutral B La estocada A boca A garro Y bueno Esta partida Que ha sido mucho más rápida Y que ha sido claramente Meritoria para Hasku Si Ha sabido contrarre también Con el Piki de Mar Se nota bastante Que es counter Y Ha tenido mucha ventaja Si Yo creo que Hasku va a seguir Con esa elección Porque le está funcionando Completamente Y yo creo que al final En un nivel general Entre De Hasku Creo que al final Las cosas le acaban saliendo mejor Con Con Mar Lo he podido ver En muchas más partidas En los últimos torneos Con Mar Solo Creo Creo Y digo creo Que solo usa Sonic En determinados matchups Pero que el personaje Más Más Neutral Y demás Para utilizar Suele usar a A Mar A su A su Marta Así que Si porque tiene la Tiene esa manía De llamar a Mar O sea El Mar De Hasku Es Marta Y la Lucina Es Lucía Siempre Eso es ya Un emblema Pero bueno Nos vamos a ir A la cuarta partida Y Puede pasar Cualquier cosa Si de Cade Reacciona Podemos ir a la quinta partida Pero sinceramente Creo que esta partida Le ha salido muy bien A Hasku Y creo que se la va a poder llevar No sé Cómo lo ves tú Epitro Yo creo que también Ahora está fuerte O sea Ahora tiene la carta La tiene Hasku En su mano Entonces tiene que responder Bastante bien O sea Ahora tiene que responder Ticain No sé si Responderá con Con este No parece que va a cambiar ¿Vas a Mar Contra Mar La troleada Fuiste troleado Intentó Jugarla Pero Pero claro Tiene que responderle Tiene que Buscar que puede ir bien Contra este Mar De Cade Que está Está pensando Está pensando Que jugar No sé si va Cuidado Tenemos entrenador Pokémon Tenemos entrenador Pokémon Pero que ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí Con esa jugada Inesperada? Seguramente Utilizará Squirtle Bueno no sé Casi todo entrenador El Pokémon Así que he visto A nivel competitivo Utilizar Squirtle Pero bueno Aquí vemos Realmente Realmente Lo Lo cambia Tienes que saber Jugar bien los tres Porque en función De la situación Juegas uno u otro Squirtle se juega Porque Squirtle Vuela con nada Entonces Squirtle Se juega en bajo porcentaje Cuando el otro Cuando el personaje El rival Está en alto porcentaje Juegas a Ivysur Porque tiene un kill power Muy fuerte Y si estás tú En alto porcentaje Juegas a Charizard Porque pesa mucho Y cuesta mucho Que lo maten ¿No ves? Ahí ya tenemos que Es como progresivo ¿No? Empieza a Squirtle Luego Ivysur Luego Charizard En cada vida Básicamente Así que Le rompe el escudo Y lo va a castigar Completamente Va a ser K-O gratuito Para Hasku Que se le va a poner Las cosas bastante feas A Decade A Decade Que sorprendía Con ese Pokémon Trainer Y que Vamos a ver Lo que Lo que puede hacer Este jugador De momento Ahí el Charizard de Decade Que trata de buscarle Con el Faire Para tratar de llevárselo Pero está sufriendo bastante Los golpes aéreos de Mart Un personaje bastante Frenético ¡Uf! Que bonito Esos reflejos Con ese Down B Respondiendo ante El ataque De Decade Decade que trata de volver Como puede Pero está sufriendo bastante ¡Guau! ¿Cómo responde Con esos típer Hasku? ¡Guau! No le está dejando No puede volver Está leyendo completamente Usted tiene que tener Mucho cuidado De Decade Porque ahí con Squirtle Con una sola Con una sola brisa Se acaba muriendo Está bastante fuerte Hasku ahora con Mart No sé yo Si va a tener que Seguir en el torneo Con Mart Pero está funcionando Mucho mejor que Sonic A ver lo que puede hacer Hasku ahora El Neir Bastante bueno Ahí salió a buscarle Ese smash tan poderoso De Charizard Tiene Decade Que tratar de quitarle Esa vida Cuanto antes Y por eso está con Charizard Para tratar de llevárselo Cuanto antes mejor Pero no se lo va a poner Nada fácil Hasku Que sigue sumando Y sumando porcentaje El Neutral B Para lograr rascarle Todo lo que puede Siguen buscándose Ahí la garra De Charizard Que no le salía del todo Pero Charizard Que sigue sufriendo Y Hasku Que está a punto de marcarse Un 3-0 ¡Uy! Le intentaba leer Con el F smash Pero no le salía del todo ¡Uy! Le intentaba Buscar con ese Down B Pero al no acertarle Estaba prácticamente vendido Y se llevaba La Se llevaba la vida De Kade Pero que se le pone La cosa bastante fea ¡Uy! ¡Cuidado! ¿Qué puede pasar ahí? ¡Uy! No, no consigo recuperarse Creo que ahí Se ha hecho Se ha hecho un lío Bastante grande Se ha hecho un lío Bastante grande Ha cambiado dos veces O algo así Así un poco raro Sí, sí Ahí no 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 es así como funciona ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy!